Buenas tardes. A continuación les voy a presentar mi tarea de diagnóstico empresarial con las herramientas adecuadas para dar cumplimiento a la actividad 2 para la asignatura Plan de Negocios e Ideas Innovadoras, quien les habla, Roberto Sandoval. Empezar hablando de nuestro caso de estudio, Krebs & Waffles, una compañía que nace en Bogotá en 1978. Krebs & Waffles es una conocida empresa colombiana que se dedica al negocio de alimentos y restaurantes. Cuenta con más de 5.000 trabajadores, donde se destaca la contratación de madres cabezas de familia en una gran proporción. Cuenta con un servicio personalizado y de calidad. Y es un negocio con una proyección internacional grande al tener 9 puntos de venta en el continente americano y en otros continentes. En cuanto a nuestra matriz DAFO, podemos observar dentro de las fortalezas, es una marca reconocida en varios aspectos, incluido la contratación de personas vulnerables, como se comentó. Cuenta con clientes fieles que se han ganado con el cariño de la compañía. Y está en constante innovación de sabores. Lo que también hace que esto sea una fortaleza en cuanto a las oportunidades. Es una cadena de restaurantes incluyente que le da la oportunidad a cada trabajador para desarrollarse en distintos ámbitos diferentes al laboral. Y por eso cada trabajador cuenta con una buena actitud dentro de las debilidades. Está una limitante en la rapidez del despacho. No tiene un modelo definido en cuanto a planes de contingencia cuando se llena uno de los puntos, que es lo que causa la lentitud en entregar los platos. Y también pudimos determinar que una debilidad son las pocas ofertas que se presentan. Como amenaza, digamos que no se puede establecer una competencia digamos que marcada. Sin embargo, existe esta amenaza de una competencia creciente, que presenta precios más bajos. En cuanto al análisis Pestel, lo que podemos observar del análisis político, donde trata el grado de intervención por parte del gobierno en la economía, de 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 la economía. Y también, en cuanto al análisis, los actores políticos que incluyen áreas como impuestos, leyes ambientales, laborales, pueden generar restricción en las tarifas. Asimismo, digamos que la inestabilidad política puede causar, digamos que efectos sobre la compañía. La generación de ambientes políticos enardecidos derivados de conflictos de intereses entre gobiernos puede generar un ambiente negativo para hacer negocios. También, digamos que hablando de relaciones exteriores. Cuanto al nivel, al análisis, perdón, económico, podemos observar que se identifican factores que influyen en el poder adquisitivo de las familias colombianas, que son clientes del restaurante. Y esto enmarca a sus tendencias de consumo. Asimismo, las tasas de cambio también es un factor económico a analizar. En cuanto al análisis sociocultural, donde se involucran elementos culturales en los que la compañía presenta preferencias por los colombianos, preferida, perdón, por los colombianos. Ya es una empresa conocida. Se puede analizar, digamos que ya con la trayectoria patrones de compra fijos y se intenta que se mantenga como esa fidelidad entre sus clientes. Las variaciones en los factores sociales pueden afectar la demanda de productos de CREPS. Por eso, el crecimiento de la población, la distribución de las edades, digamos que el nivel de educación son factores que se pueden tener en cuenta. En cuanto al análisis tecnológico, se juega un papel importante para la organización porque automatiza el consumo y a partir de la pandemia como que se ve marcado el sistema de pedidos en línea. En cuanto al análisis ecológico, se analizan aspectos ambientales en donde juega gran importancia la responsabilidad empresarial de CREPS. Un ejemplo de competitividad, de sostenibilidad ambiental es el uso de aguas lluvias para el proceso de limpieza, que si se tiene en cuenta que son muchos puntos de restaurantes. En cuanto al análisis legal, el uso de esta agua marca una sostenibilidad ambiental por parte de CREPS. En cuanto al análisis legal, están relacionadas con las leyes relativas a los precios justos. Digamos que tiene que ver con esto, regulaciones laborales y en general leyes para el consumidor. En cuanto al modelo de las cinco fuerzas de Porter, podemos ver que la amenaza de entrada de nuevos competidores se puede destacar que la empresa vende con alta calidad y los precios de sus productos son razonables. Gracias a que cuida cada detalle del servicio al cliente, es lo que se pudo analizar en cuanto a la amenaza de entradas de nuevos competidores. En cuanto a amenaza de posibles productos sustitutos, CREPS, Waffles, en el espacio del mercado, digamos que no encuentra una competencia marcada, como se mencionó antes, teniendo en cuenta la generación de valor distintivo que tiene el restaurante, la marca. Y digamos que las características de la empresa son tan notorias que hace que la competencia no pueda permear tan fácilmente. Dentro del poder de negociación con los proveedores, pudimos analizar que CREPS puede manejar a los proveedores y no al revés. Entonces, tienen un mayor poder de negociación. Y pues esta empresa contrata siempre mujeres cabezas de familia. Digamos que esa negociación con los proveedores se destaca. Los productos son 100% colombianos los que se usan en los procesos. Esto apoya a la industria y el agro en el país. Muchos de sus proveedores tienen que mantener un nivel de calidad y ciertas características para poder, digamos, que negociar, entrar a negociar con CREPS, que resulta siendo un buen cliente. Y en cuanto al poder de negociación de CREPS frente a los clientes, pues ya se presenta una concentración de clientes. Su negocio está en producir experiencias familiares agradables, satisfactorias. Y su servicio está dirigido a un matiz humano. Decoración amigable, agradable, ambientes familiares. Tiene una variedad de platos y de políticas de personal, atención personalizada. Y esto como que hace que sea un valor agregado para CREPS. En cuanto al poder de negociación, perdón, el análisis de rivalidad entre competidores existentes, pues como se mencionó, no se ha establecido una concentración de competidores marcada. La diversidad de competidores indirectos y de poca influencia. Se pudo encontrar la aguaflería con una sucursal en Colombia. Y la crepería con sucursales en un par de ciudades. Entonces no, digamos que no representa gran competencia a este nivel frente a los estándares de CREPS. ¿Cuál de las herramientas es la más pertinente para utilizar en la toma de decisiones? Hay que ser cuidadoso con la estrategia corporativa y la eficacia de la planeación de proyectos. Esta ha sido la idea principal para la generación de valor en las actividades económicas de CREPS. La elección entre las herramientas puede depender también de la disponibilidad. de los datos y de los recursos, digamos, del dinero. Sin embargo, es importante destacar la precisión en la construcción de estos mecanismos que resultan ser gestiones eficientes, capaces de impulsar la estrategia a largo plazo. Entonces lo que se puede analizar es que la mezcla de estas herramientas se puede utilizar para analizar la herramienta a utilizar. Entonces se puede utilizar una combinación para tener una visión más completa. En el caso de CREPS podría ser beneficioso hacer un análisis DOFA para comprender características internas del negocio y se puede complementar con análisis PESTEL y de las cinco fuerzas de Porter para tener una visión externa como de la competencia, factores externos a, como se mencionó, a la compañía. Esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias. 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 Gracias.